Hola, soy Harris Whitbeck, bienvenidos a Entremosle a Guate, esta vez desde Panajachel, un paraíso que esconde una oscura realidad. En esta edición de Entremosle, dos esfuerzos por cambiar la suerte del lago de Atitlán, desde el arte y desde el periodismo. ¿Quién no se ha dejado seducir por la magia del lago de Atitlán? La belleza del lugar atrae cada año a miles de visitantes. Pero la búsqueda de oportunidades que trae el turismo está terminando por destruir al lago y a las comunidades que lo rodean, particularmente Panajachel, donde la falta de planificación urbana y de orden está convirtiendo a esta comunidad en un enorme basurero colectivo. Pero aquí en Pana encontramos a Lucía Escobar, una joven periodista que se trasladó de la ciudad para intentar utilizar su profesión para cambiar las cosas. Lucía Escobar y yo caminamos por la playa del lago que ambos amamos, con la compasión para encontrarnos con que Atitlán, el lago más bello del mundo, está en peligro de convertirse en el más sucio. Pero es sucio, digamos, todo el área aquí es sucio, entonces un deseo tan sencillo como que él pueda venir a nadar y jugar ahí en el... No se puede pues porque mira si es un caos. Es sucio, tiene popó, tiene chayes, mira esto, apesta. La construcción sin mesura ni orden de puestos de venta y comercio, el mal manejo de la basura, la falta de regulación de las actividades que se realizan en sus bordes. Sí, aquí lo que... Este es el caos, o sea, el lago Atitlán es tierra de nadie, digamos los lancheros te cobran en proporción al color de la piel, pues. Hay tres tarifas, entre más moreno sos más barato y entre más rubio más caro. Y son así pues, pelados, ¿no? Tampoco hay horarios, entonces los lancheros cambian aceite en el lago, cuando... La manera que hace el parapente dice que se ven las lanchas y la mancha así de... De la gasolina porque cambia, imagínate, o sea, abren el tambo de... ¿Tiran el aceite bien? De aceite ahí. Y ahí cambian y eso es una mafia, los... Lo que son los tuc-tucs y los lancheros también, cero regulación, pues. El río que pasa por Panajachel para desembocar en el lago simboliza todo lo malo que está pasando en Atitlán. Proyectos de infraestructura mal ejecutados, como la propuesta construcción de un muro de contención en medio del río y la destrucción de un puente mal diseñado. Lo que pasó aquí en este río, de ahí la construcción del puente y del puente grande y todo, simboliza en gran parte el... La falta de acción y la de repente acción que según muchos van la encaminada aquí en Panajachelo, ¿verdad? Sí, como que no hay una... Como que no hubo un plan a largo plazo, ni como que se ponen de acuerdo de qué es lo que... Lo que quieren, ¿verdad? Porque... O sea, ¿cómo quieres ver el río? Sino que... Ahorita ya no está tanto, pero viste el muro, había un muro horrible ahí que costó ocho millones y fue un error, pues, que no tenía que ser. Son ocho millones de un préstamo del bien que lo pagamos nosotros. Como que no pusieran en serio, digamos, de hacer un trabajo bien, un buen estudio y... Pero Lucía tiene un plan. Esta joven periodista y columnista decidió utilizar su pluma para luchar contra la indiferencia de las autoridades y de los residentes de algunas comunidades del lago. Fundó una revista periodística y cultural en Panajachelo y organiza eventos culturales destinados a despertar conciencia. ¿Crees que con tu periodismo se pueda lograr que el Panajachelo en sí mejore, que de repente que la gente sienta más? No, no creo que yo, por ejemplo, con un artículo pueda cambiar algo. Yo lo mejor que puedo hacer es hacer bien lo que hago y hacerlo aquí, pues, que es donde me siento más o menos cómodo. Y esperar que tenga un efecto. Y sí, esperar que tenga un efecto, pero no quisiera entrar con la mentalidad de que puedo cambiar... O sea, sí creo que puedo cambiar algo más chiquito que algo más grande, pero... Sí, es un poco pretencioso pensar que no va a cambiar el mundo. Pero... Pero sí generar hacia esos movimientos y sí hay... Y eso sí se ve, pues, o sea, que... Que las cosas van creciendo, ¿ah? Digamos, el festivalito, la revista, hay mucha necesidad de la gente de expresarse. Pues, esto es un encuentro entre gente, digamos, que todos somos guatemaltecos, pero que somos de... de diferente lugar o de diferente... Diferentes culturas. Ajá, pero somos todos guatemaltecos y que estamos peleando por lo mismo, que es un poco que todos tengan acceso al arte, ¿verdad? Así es. Es, digamos, la posibilidad precisamente de que gente como usted, pues, pueda venir a disfrutar, que pueda venir también con su hija, que pueda venir a conocer otra gente que también está haciendo lo mismo que usted. Entonces, por eso, digamos, no nos conformamos con solo proyectar la película, sino que es un diálogo que hay afuera y ahorita, digamos, en este creo que va a venir mucha más gente porque ha estado como esperando mucho también esta presentación, ¿verdad? Es bien interesante el plan, lo que están haciendo para mí, es magnífico, porque la verdad es que uno piensa, pues, en su mundo, de lo que yo pienso, de la pintura, es algo lo que uno tiene adentro, sus sentimientos se plazan a través de la pintura. Busca unificar las comunidades del lago por medio de su palabra. ¿Vos crees que la gente, el problema aquí es que la gente ya no se comunica, punto? Estamos en la era de las comunicaciones. Yo digo que de alguna manera, por ejemplo, no se permite el contacto entre una estudiante de Chajul y un chavo de San Pedro, La Laguna, o sea, está diseñado como la sociedad para no, no hay lugares de encuentro donde hablar, donde platicar, donde coincidir, digamos, incluso aquí. Si esto fuera un parque, pues, seguro que todo el mundo estaría en sus tiempos libres aquí, ¿verdad? O, pues, caminando, en lugar de estar vitrineando, digamos, a Santander, pues, puedes tener aquí un parque o algo que te hace platicar con el vecino, el de la par. Lucía quisiera ver las riberas del río convertidas en un enorme parque que fomente esa convivencia. Y que esto podría ser un área de encuentro entre gente del lago, ¿verdad? En lugar de que sea una cosa donde ni pasas, que fuera hecho con materiales así, que si se hubo el río, pues, no importa, con caña o con una, pues, aquí dicen que podría ser una pista, por ejemplo, para aterrizar parapente o con una carreterita ahí para, una autopista para bicicletas, parque para niños, en lugar de ser una cosa así. Y ver las playas y las aguas del lago limpias, ordenadas, bien cuidadas, para que sean de beneficio para todos. Bueno, el lago, definitivamente. El lago va al paisaje, puede ser lo que se tiene que rescatar. Sí. Que todavía puedes caminar, que todavía te conoce la gente, que saludas a alguien en la calle y te, más o menos vas conociendo, va, tiene eso de pueblito todavía, pero también tiene las ventajas, digamos, de lo grande, que es que todo el tiempo hay, hay cosas pasando, gente que viene, que se va, y todavía te sorprende, pues. El periodismo y las actividades culturales que Lucía organiza sirven para fomentar la comunicación, el orgullo propio de los habitantes de la cuenca de Atitlán. Es periodismo que va más allá. Pues yo creo que Cabalta también, digamos, el periodismo puede enseñar eso, porque hay proyectos lindos. Está el proyecto Pura Vida, que es de casas que se construyen con basura, y meten la basura dentro de un botecito y eso se vuelve como una especie de ladrillo duro. Y las casas al final quedan con los acabados perfectos. Te reducen los costos de construcción y es un montón de gente que cada vez se está metiendo más. La gente tiene una mentalidad y los niños ya se enojan si tiras basura y ya hay un movimiento. Yo creo también, digamos, que los jóvenes que casi nunca se les escucha lo que están haciendo y todo, tienen ideas buenísimas. Y aquí hay muchas ONGs o muchas asociaciones cooperativas que están haciendo cosas. Yo creo que tal vez falta que todo eso se juntara como en una cosa macro que lograra hacer que todos funcionen bien, sino que está como que un montón de esfuerzos separados y que cada quien bateando para cualquier lado, que si se unieran esos, todas esas iniciativas podrían trabajar mejor. Lucía busca inspirar acción para rescatar algo que está en grave peligro. Parajachel es la puerta de entrada a la cuenca de Atitlán, pero si no se hace algo será también la puerta a su destrucción. Ya regresamos con más de Entremos Le Aguate. Las puertas se abren de par en par, no te quedes atrás. Trueba, solo tienes que hablar. Corazones se abren de ti, se abren de ti. Volumen Cumba. Vamos a cruzar el lago ahora para visitar San Pedro La Laguna, una comunidad sutuil que también está en peligro de perder su magia y su identidad. Ahí vive Benvenuto Chabajay, un artista que está utilizando su arte para sonar la voz de alarma sobre las contradicciones de Atitlán. Benvenuto Chabajay, me recibe en el muelle de San Pedro La Laguna, en medio del bullicio del reggae que sale de los bares y restaurantes turísticos, que son la razón por la que muchos se refieren a esta comunidad como San Pedro La Loquera. Una comunidad sutuil que por la injerencia del turismo se ha dividido en dos. Los de arriba son los indígenas tradicionales, los de abajo, los que viven de ahí, son influenciados por el turismo, que en muchos casos ha llevado las drogas y el narcomenudeo a la comunidad. Como lo hice con Lucía Escobar del otro lado del lago en Panajachel, caminamos entre basura a la orilla del lago para encontrar un lugar tranquilo para platicar. ¿No te da tristeza ver toda esta basura aquí al lado de lo que era tu piscina? Pues falta la parte, la parte apolítica, ¿verdad? A mí me da hasta rabia, inclusive. Es que esto no es política, esto es... ¿Qué es? No, o sea, digamos, ya, pues la gente... Bueno, es política, porque la gente debería... Sí, pues más que todo, digamos, las autoridades locales deberían de hacer algo, ¿verdad? Con esto, pero a ellos, pues les gusta sentarse en su rollo y los de abajo, ¿verdad? Pues que salgan como quieran, ¿verdad? Salgan como puedan. Sí, entonces eso, eso es uno de los problemas que hemos tenido, ¿verdad? Benvenuto es artista plástico, heredero de una larga tradición de pintores primitivistas en su familia y en su comunidad. Él ahora intenta usar su talento artístico para servir de puente entre las dos culturas que están chocando en San Pedro. Pues las cuestiones de agua potable, sí, es un poco crítico, ¿verdad? Entonces casi no veía agua, entonces, pues toda la familia, pues dejaban todos los bacales llenos, ¿verdad? Llenos, llenos, llenos por falta de agua potable, ¿verdad? Esa es una de las pocas razones, digamos, cuando yo ya empecé a analizar todo esto, ¿verdad? Y tal vez como artista uno tiene una visión, o sea, una visión poética, ¿verdad? Y me gusta mucho cuando ya los objetos están así, ¿verdad? Y yo solo falta tomar una foto y ampliar la foto y esa es una obra ya visual, ¿verdad? Ya está. ¿Y qué es lo que necesitas decir? Hay muchas cosas lo que me afecta también, ¿verdad? Es más que todo, digamos, el movimiento, el movimiento de... Así turístico, digamos, pero un turístico, digamos, así que vienen a perder, digamos, las comunidades, ¿verdad? Pero igual no estoy rechazando al 100%, ¿verdad? Pero sí afecta mucho y ya con el fenómeno de ahora, digamos, en San Pedro, San Pedro, el fenómeno de abajo y arriba, la locura, el pequeño Nueva York o la Mesidera de América, entonces eso es lo que más o menos afecta, digamos, ya la comunidad de arriba. Es un fenómeno que ya que domina, ¿verdad? Uno como San Pedro arriba, sí lo nota que es San Pedro abajo, ¿verdad? Y a mucha gente, los que están abajo, no conocen San Pedro arriba o San Pedro de la Laguna, ¿verdad? Es un fenómeno que uno lo tiene, ¿verdad? Por lo menos estamos conscientes de lo que está pasando en San Pedro, San Pedro arriba, San Pedro abajo. Pues lo malo es que sí hay bastante droga, ¿verdad? Hay bastante droga y lo bueno es que hay muchos remeses, mucha gente de arriba trabaja con la gente de abajo, ¿verdad? Y hay que aprovechar, y lo bueno es que hay que aprovechar de esto y hay que crear, digamos, hacer una política cultural más que todo para aprovechar este movimiento porque es un movimiento, ¿verdad? Una de las instalaciones más recientes de Benvenuto trata justamente ese tema de movilidad y la permeabilidad de las culturas. Es una enorme huella de arena instalada en el edificio de Correos de la capital. Chabajay intervino varias chancletas de plástico. Quería que hablaran de lo que es estar en medio de dos culturas de cierta manera encontradas. Soy humano y como humano siento todo eso, ¿verdad? Y soy un proceso de esa humanidad y también de esa sociedad, tal vez no sé, no es suciedad, sino que es una sociedad que estamos viviendo, ¿verdad? Y como artista, bueno, es testigo de todo, ¿verdad? Y también soy testigo de lo que pasa a nivel cultural y soy testigo de ese cambio que estamos viviendo en San Pedro. Y eso es lo que casi presento en todas mis cosas artísticas, ¿verdad? En todos mis objetos artísticos. Y ya eso es lo que hago. Cuando estoy acá, siento como que estoy de allá. Y cuando estoy allá, siento que estoy acá, ¿verdad? Entonces creo que esa es parte de mis cosas artísticas, ¿verdad? Para mí ese es ser artista. Es lo contemporáneo, ¿verdad? O sea, soy allá y soy de acá, ¿verdad? Como dice casi un personaje, ni soy de acá, ni soy de allá, soy artista guatemalteco de una etnia cetujil, ¿verdad? El lago, sufrido para algunos, es su fuente de inspiración. El lago para mí es mi piscina, mi piscina y más mi piscina de mi niñez, ¿verdad? El muelle representa muchas cosas y representa también la parte antropológica, social de mi comunidad, ¿verdad? Cuando yo llevo un muelle, digamos, a un cuadro, siento que ahí está el lago, ¿verdad? El lago. Hace poco hice un objeto, llevé casi un muelle, un muelle e instalé una en un cuarto de la exposición, ¿verdad? Y sí representa, digamos, ya el lago. Para mí representa el lago y parte de mi niñez. ¿Vos crees que ese lago que vos conociste de niño, decías que era tu piscina, se está perdiendo, está cambiando, ha cambiado mucho? Sí, cambia. Cambia porque en esta parte casi ya no se puede bañarse porque ya casi pertenece o ya casi son dueños de la gente, ¿verdad? Que alquilan, digamos, a la gente del pueblo. Casi ya no se puede, ¿verdad? Inclusive ya hay mucha basura, ¿verdad? Y también así el lago ya está muy hondo, ¿verdad? Solo partes donde sí se puede ya convivir, ¿verdad? Porque hay una convivencia. Lo que pasa es que aquí nos falta una conciencia. Una conciencia, más que todo, también alrededor del lago nos falta una conciencia. Tal vez ellos solo tienen el lago porque así no más, ¿verdad? Sino que el lago nos representa mucho, ¿verdad? Como dicen, digamos, a nivel ya folclórico, el lago más bello del mundo, ¿verdad? A nivel visual, sí, ¿verdad? Pero ya uno ya conociendo un poco más, creo que pierde esa noción y pierde, digamos, esa belleza que nos cantan, ¿verdad? Benvenuto espera que su arte inspire a las comunidades a hacer algo por rescatar al lago y a las comunidades que lo rodean. Sensibilizar a la gente, ¿verdad? Sensibilizar a la gente, hacer un plan estratégico, pues, del lago, ¿verdad? Y para que la gente sea un poco más civilizada, ¿verdad? Sensibilizar y civilizar. Este joven oriundo del lago utiliza la herencia artística que recibió para crear conciencia sobre la necesidad de rescatarlo. Los que ven su arte decidirán si reaccionan o no. Canta conmigo a la paz. Pero por ti, que les hablo conmigo a tener, de existir el cobertor, que se nos da con amor y pedir paz, paz para la humanidad. Ya regresamos con más de Entremos la Guate. ¡Ajá! 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 El lago de Atitlán forma parte de la conciencia colectiva de los guatemaltecos. Es un ícono en nuestro país, motivo de orgullo, dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero como hemos visto, el lago no es lo que parece. Y si no se toman acciones urgentes, el lago y su entorno pronto serán solo una sombra de lo que fueron. Aunque la situación es alarmante, aún hay mucho que se puede hacer para remediarla. Se puede seguir el ejemplo de aquellos que sí están trabajando por cambiar el lago y su entorno, presionando a las autoridades o haciendo cosas tan simples como no agotar la basura en la zona. Desde Panajachel, soy Harris Whitbeck. Los invito a visitar nuestra página web, entremosle a guate.net, para aportar más ideas. Gracias por su compañía. Desde oriente al sur occidente, guatemala siempre presente. Ajá, así es, muñeca. Prueba, solo tienes que tocar. Las puertas se abren de par en par. No te quedes atrás. Prueba, solo tienes que hablar. Corazones se abren de par en par. Corazones que tiemblan de miedo, corazones que se ocultan en silencio. Solo tengo que hablar hacia adentro, y después afuera con valor. Ya no tengo por qué tener miedo, si te tengo a mi lado y no te miento. Siéntate para mí ya no me da más miedo, porque ahí está afuera con valor.